La materia ordinaria ocupa únicamente el 5% de todo el cosmos. El 95% restante está formado por una energía desconocida que está acelerando el universo y también por una materia misteriosa que mantiene ancladas las estrellas en las galaxias. Una de las tesis que tratan de explicar el origen de la materia oscura se llama supersimetría y ha sido bautizada por algunos expertos como una de las teorías más bellas de la ciencia. Uno puede ser impresionado por la cara de una señora, pero después hay que hablar con ella y encontrarla verdaderamente. Es la misma cosa con una teoría científica. Es muy bien tener una teoría bella, pero si esa teoría no funciona, no es útil y para mí no tiene la verdadera belleza de una teoría científica. Para los físicos es una teoría bella porque unifica las partículas de la materia, como por ejemplo el electrón, con las fuerzas de la naturaleza. Propone que cada partícula tiene una compañera con las mismas propiedades, como por ejemplo la carga eléctrica, pero tiene un spin o lo que es lo mismo, una rotación que es diferente. Entonces, señor Ellis, explícanos la supersimetría con un dibujo. Pues empezamos con una partícula, por ejemplo un electrón, que tiene una carga eléctrica, que tiene una masa bastante pequeña y que gira como una bailarina. Entonces, su gemelo supersimétrico, que llamamos un electrón, que tendría una masa más grande, pero no gira. Y esa es la diferencia entre el electrón y el electrón. La supersimetría surge porque el modelo estándar de la física de partículas, que funciona muy bien y explica muchas cosas del universo, no incluye, sin embargo, la fuerza de la gravedad. Así que no es la teoría definitiva. Para esto, la supersimetría es una teoría muy buena, en el sentido de que contén o puede conter un modelo estándar e ir más a lo de la explicación a mayoría de estas cosas. Entonces, claro, a ser una teoría más grande, tiene muchísimos más parámetros libres, por lo tanto, descartarla tampoco es tan fácil. En el CERN, los científicos tratan de encontrar esa partícula compañera o supersimétrica que sería la más liviana de todas. Es decir, todavía habría más. La partícula supersimétrica que se quiere encontrar es una partícula estable, más lixeira, porque es un muy buen candidato a materia oscura, en el sentido de que es una partícula muy lixeira, que interacciona poco o nada con todas las partículas, además tiene que ser neutra, por definición. Queremos decir en esta teoría que la partícula que no decae es estable, y todas estas características hacen un muy buen candidato para explicar la materia oscura. Buscar esta materia oscura en las colisiones del LHC. Hay que buscar eventos donde hay una partícula o dos partículas que salen de la colisión sin dejar señales. Desde hace dos años, el LHC está funcionando con el doble de la energía que permitió encontrar el bosón de Higgs. Y hay muchas esperanzas de que la supersimetría pueda aparecer. Y el LHC, yo creo que a las energías a las que vamos y con los detectores que tenemos, si existen las partículas supersimétricas, la más ligera de todas ellas, que sería de las más pesadas que podríamos haber descubierto, yo creo que podemos tener posibilidades. Si el CERN consigue encontrar esa partícula supersimétrica, será posible colocar una pieza muy importante en el puzzle de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!